Buenas equipos saben que normalmente me gusta hacer los vídeos de manera más natural digamos de manera más espontánea pero lo que quiero comunicarles hoy lo considero muy importante y por lo tanto me van a permitir que con el permiso de ustedes se los lea tengo escrito aquí unas pequeñas ideas y reflexiones y como no quiero que ninguna se me quede atrás por eso se los voy a leer con el permiso de ustedes. En estos días como saben comienza la Cuarta Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos de una fuerza política que guste más o guste menos es innegable que cambió la historia reciente de nuestro país y que la sigue cambiando. Hace ya cuatro añitos entré a formar parte de la dirección del partido en aquel intenso Vista Alegre 2 que seguro que se acuerdan y hace dos años acepté asumir en un momento de gran dificultad el enorme marrón de entrar en la ejecutiva para ser el responsable de organización del partido. Dos años, casi nada. Nuestro objetivo, el mío y el del pequeño grupo de aguerridas compañeras con las que he recorrido este camino fue desde el minuto uno empoderar a la militancia, dotar a los círculos de capacidad de decisión real y enfocar el trabajo hacia la intervención social y comunitaria que cada militante fuera un referente en su pueblo, en su ciudad y en su barrio En definitiva, poner la organización al servicio de la sociedad civil donde haya un conflicto laboral, donde haya una vulneración de derechos o un proyecto de construcción popular, ahí debemos estar codo con codo, como una compañera más construyendo, en definitiva, una sociedad más libre, más justa y con más derechos o sea, una sociedad mejor Creo que a pesar de las dificultades hemos conseguido avanzar mucho en esta dirección y estoy muy muy orgulloso del trabajo realizado La interlocución continua con las diferentes realidades territoriales del Estado y el respeto a los procesos y debates colectivos ha dejado en el baúl de los recuerdos, de los malos recuerdos las broncas internas retransmitidas en prime time el desangre de la organización y la forma de concebir la política interna como un trampolín personal Todo ello ha sido una de las condiciones de posibilidad de nuestra presencia en muchos gobiernos autonómicos municipales e incluso en el gobierno del Estado tras 80 años de exclusión, que se dice rápido En este tiempo he dado debates en todos los espacios colectivos en los que he tenido la posibilidad o la oportunidad de participar y aunque en algunas ocasiones no he compartido el resultado de dichos debates siempre he aceptado, sin ambaje, lo decidido por la mayoría Creo que sin esta cultura democrática poco se puede construir Siempre he sido consciente de que antes o después llegaría el momento de dar el paso a un lado Es saludable, justo y natural en cualquier colectivo humano sea del tipo que sea, que quiera avanzar Y llegó el momento Tras estos años, tras estos dos años de dejarme lo más valioso que tengo la vida, el tiempo y la energía no solo la mía sino la de la gente que más me quiere la gente que me rodea y la gente que yo más quiero Creo que toca cerrar una etapa Por ello renuncio a presentarme a las primarias para formar parte de la dirección del partido Sin drama Lo veo como un proceso natural Todas tenemos que dar un poco para evitar que unas pocas tengan que darlo todo Esto siempre ha sido así y siempre será así porque los procesos históricos gente, son imparables Y una vez dicho esto, he comunicado esto para... quiero aclarar unas dudas y hablar del elefante en la habitación como el famoso libro Yo creo que el elefante lo tenemos aquí en medio de la habitación Yo creo que a estas alturas del vídeo muchas estarán pensando ya sobre ello Pues no Esta decisión no tiene nada que ver con la injusta persecución policial y judicial que sufro Como muchas de mis compañeras, por cierto Esta decisión estaba ya tomada antes de la última comunicación judicial He recibido el apoyo de mucha gente por esto De absolutamente todas las compañeras del partido Del grupo parlamentario De militantes sociales De periodistas De personas del mundo de la cultura E incluso de profesionales del ámbito jurídico que sienten vergüenza ajena Ante lo que está ocurriendo Y desde aquí, por supuesto, darles todas las gracias del mundo por ese apoyo Y por ese calor que estoy sintiendo Como siempre digo, me podrán juzgar mil veces Me podrán condenar sin pruebas un millón de veces Que va a dar igual Eso no va a modificar ni un centímetro nuestro camino para conquistar derechos y libertades para la mayoría social Ni un centímetro Quien lucha sabe perfectamente que la estrategia de criminalización de la protesta Y de represión de la disidencia no es nueva Les da igual la realidad Les dan igual los hechos Lo que intentan es que la gente no luche mediante el miedo Pero no lo van a conseguir Nunca lo han conseguido y ahora tampoco lo van a conseguir Por eso quiero mandar un mensaje de tranquilidad a ustedes, a mis compañeras Y también un recordatorio amable a los fabricantes de odio que me insultan todos los días Que me insultan a diario Continuaré, aunque a ellos no les guste Continuaré dando la pelea desde el escaño en el Congreso Defendiendo los intereses de mi tierra y de la gente trabajadora Como he intentado hacer durante estos años llenito de orgullo y de dignidad Ante tan inmensa responsabilidad Así lo creía desde el primer día y así lo sigo creyendo El pueblo canario fue el que me puso aquí Y es a ellas y a ellos a quienes me debo No hay nada por encima, nada por encima de la voluntad democrática de la gente Nada ni nadie Una vez aclarado esto, solo me queda darles un abrazo enorme Muchísimas gracias por tantas y tantas batallas conjuntas en estos años Y toda la suerte del mundo a las compañeras que tomarán el relevo Salud, buena letra, alegría, que eso no hay que perderlo nunca Y sobre todo lucha, mucha lucha que nos estamos jugando el presente y el futuro ¡Gracias!